Muy buenos días, licenciada de Bonilla, buenos días a toda la audiencia nacional. Sí, hay una diferencia entre lo que se encuentra con una variante alfa, con la variante alfa que ya está determinada, que es de preocupación. A nivel mundial tenemos cuatro variantes de preocupación, que es la alfa, beta, gama y delta. Nosotros en Honduras tenemos tres variantes, alfa, beta, gama. Aún no se ha detectado la delta. Sí es importante mencionar, y por eso lo dice el comunicado, que en la secuenciación genómica obtenida en el Instituto Borges, se encontró la variante de interés P1-1-519. Eso quiere decir que más que todo se va midiendo por la capacidad de transmisión comunitaria, la respuesta inmune que tiene, la capacidad de respuesta que tiene la persona, la vacunación, los medicamentos. Ya en México, esta es la variante que predomina. Quiere decir que hay mucha población contaminada en el que se ha infectado, lo hemos dicho, con esta variante. Y nosotros la tenemos en Honduras. Doctora, recordemos que solo el DF tiene casi el número de habitantes que tiene Honduras, tiene casi 8.99 millones de habitantes el DF, y solo Honduras tiene 9.3 millones. Y México tiene casi 130 millones de habitantes. Entonces, por eso se ha vuelto de interés. Y la gente va a ser de preocupación. Disculpe, por términos de aclaración, entonces, ayer se informaba de tres variantes que circulaban en el país. Con esta que usted me está diciendo, la de interés precisamente, ya serían cuatro. Sí, exacto. Ok, entonces son cuatro variantes que están circulando en el territorio hondureño. Y la última que nos habla la doctora Mitzi es la variante que circula en México y que ha provocado un aumento significativo de COVID-19. En el territorio hondureño, doctora, ¿se tiene alguna información preliminar? ¿Dónde estaría circulando esta variante de interés? No, ahorita estamos justo preparando, esta mañana estamos preparando, todo el equipo de virología está preparando el informe que vamos a dar a conocer posteriormente, porque quiero decir algo bien importante que no lo aclaré. En Honduras estamos usando un panel de pruebas que me pueden detectar alfa, beta y gamma, que no es de concepción genómica, es una vigilancia de variantes. Y aquí en Honduras, ayer detectamos, están las tres variantes, alfa, beta y gamma con este panel que tenemos. Entonces, vamos a dar a conocer los lugares y los departamentos donde está y también la de interés y la de preocupación. Doctora, ¿cuántas, o mejor dicho, cuál es la incidencia de esta última variante? Ayer ya nos explicaban las autoridades de salud precisamente de las primeras tres, pero de esta variante que usted nos confirma, la cuarta que circula en el país, ¿qué tan preocupados deberíamos de estar los hondureños? Bueno, una de las cosas más importantes es ver qué cantidad de personas está infectándose con esta variante y cuáles son las características que presenta la persona infectada. Por ejemplo, el número de personas que puede contaminar, porque por eso es de preocupación la transmisibilidad comunitaria. Antes eran cuatro, uno infectado cuatro y pueden ser de un infectado ocho. También, ¿qué capacidad tiene de replicarse en el país y qué consecuencias va a tener a nivel inmunológico? Era como respuesta. Solo nos quedan prácticamente dos cosas. Como Secretaría de Salud, continuar con la vigilancia, a nivel de laboratorio, estoy hablando, continuar con la vigilancia de estas variantes, haciendo secuenciación genómica, nuevamente estamos preparando 50 muestras para volver a ser secuenciadas. Y como también la Secretaría está tratando de vacunar al máximo a la población que pueda, y la otra es como población, aunque uno parezca descorrallado, pero la mascarilla sigue siendo una barrera universal y única para evitar que nuestra saliva infecte a otro. Si hay alguien en la casa infectado, debe de ponerse mascarilla, porque la carga, mirá bien, en los lugares es muy alta, porque se confía en, ah, estoy positivo, a veces hay tres y los tres positivos no se ailan ni se ponen la mascarilla. Entonces el virus se replica mucho en los hogares y de hecho vemos familias enteras infectadas, familias enteras que antes quedan muertos, uno seguido del otro. Entonces debemos de continuar la vigilancia de unicentro, no debemos de faltar el distanciamiento, lavado de manos, las fiestas, procurar cortar todas esas relaciones de 20 personas, 10 personas, porque básicamente, entre más, si hay una de esas personas que se encontró dos, tres de esa variante de interés y vuelven y hacen pastel, piñata, batacoa, carioque, pues esa se va a replicar en el país. Sí. Doctora, puntualmente para finalizar, por cuestión de tiempo, ¿cuánto tiempo tomaría saber los resultados de estas 50 muestras que se están preparando, dice usted, para enviarlas a estos laboratorios, especialmente para Panamá o no sé qué otro laboratorio, y definir si circulan otras variantes, si son las mismas o posiblemente la delta estaría circulando en el país? Bueno, no tengo como una respuesta así en este momento a mano, porque todavía queremos seleccionar más muestras de todos duras. Y en este momento estamos primero seleccionando, tal vez de aquí a finales de julio, probablemente ya tengamos una respuesta, porque siempre se tarda un poco el envío en el hecho de que los permisos para que salgan del país este tipo de microorganismos. Bueno, muchísimas gracias, doctora Mitzi Castro, ella es jefa del Laboratorio Nacional de Virología, quien nos ha confirmado aquí en TN5 Matutino que ya no son tres, sino son cuatro las variantes que están circulando en el territorio hondureño. ¡Gracias!